La gran maestra pinareña Lisandra Ordaz es la nueva reina del ajedrez femenino en Cuba. La muchacha de vuelta abajo totalizó 8 puntos, al igual que la gran maestra banera Yuleisis Hernández. En la oncena y última ronda, Lisandra hizo tablas con la también gran maestra santiaguera Marixa Rivas en 20 movimientos de una defensa española, mientras Yuleisis derrotaba a la matancera Karen Gutiérrez. Esto provocó la igualdad en la cima, pero el sistema de desempate Sonenbor-Berger favoreció a la travejista de mayor elo en la isla. Es una asignatura pendiente que tenía con mi familia, darle la alegría a mis seguidores, también de tantos años dedicados al ajedrez, y por fin convertirme en la nueva campeona, creo que es una meta soñada por toda jugadora. Un evento muy reñido, hasta la última jornada no se decidió el campeonato. Sí, yo creo que es una característica de los nacionales femeninos, hasta el último momento nunca se sabe, somos jugadoras muy combativas, todas, y eso se ve desde la primera ronda, es decir, no es la última, es desde la primera. Yo creo que es lo bonito que tiene el ajedrez femenino cubano. Estoy muy contenta con mis resultados, a pesar de que no se pudo obtener el primer lugar, pero bueno, todas las partidas estuvieron interesantes, y después de un año y medio sin haber competido este tipo de torneo, como es el campeonato de Cuba, estoy muy contenta con volver y obtener el segundo lugar. En la tercera posición del campeonato nacional, finalizó la maestra internacional santiaguera Yaniela Forgas, con siete unidades y media, mientras la gran revelación fue la jovencita maestra Fide Camagoyana Ineimis Hernández, que se apoderó de la cuarta casilla con 6,5 rayas, completando su primera norma de maestra internacional. Eso era un sueño, que tenía, esa era una de mis metas, y lograrlo me hace muy feliz, siento que ya, pero bueno, todavía falta un gran camino. Del quinto al duodécimo lugar, se acomodaron por este orden, La ciudad de Holguín volvió a mostrar su capacidad organizativa para estos certámenes, lo cual fue reconocido por la Comisión Nacional en la ceremonia de premiaciones, donde Ineimis Hernández fue exaltada como la jugadora más joven. Finalizó así la edición 55 del campeonato de Cuba, con el triunfo por primera vez de Lisandra Ordaz, quien además, obtuvo el boleto directo a la Olimpiada Mundial de Rusia. Desde Holguín, Jorge Pérez con la cámara, y Vladimir Marrero, noticiero nacional deportivo. Desde Holguín, Jorge Pérez con la cámara, y Vladimir Marrero, sistema informativo de la televisión cubana. Gracias por ver el video.